Vamos a cambiar el tema y vamos a hablar de inseguridad, ¿no? Claro, vamos a hablar de la protesta que nuevamente han realizado en este caso los vecinos de la zona de Democracia y 9 de julio del 2800. Recuerden, ese es el lugar en donde murió hace muy poquito este operario de CCC y en donde hace un año atrás un panadero de 39 años también murió en manos de asaltantes, una banda de violentos que le disparó por la espalda y terminó con la muerte de esta persona. Los vecinos están, lógicamente, reclamando presencia policial y seguridad en la zona. Bueno, nosotros más que nada estamos reclamando seguridad y sobre todo el pozo del piletón que dejó la empresa SAT, que hace responsable a la empresa constructora Reyes Hermanos. Sin contar el agua de la cloaca, que está llegando a las cañerías del agua potable, ya tenemos tres enfermos que están internados con gastoenteritis. La manifestación es que estamos cansados en el barrio de ver tanta injusticia, porque acá nosotros estamos librados a la suerte, a la de Dios. Salimos por así y volvemos de la misma manera porque es la única manera de llegar a casa. A nosotros acá estamos amando nada a la mano de Dios. Nadie nos da siquiera un patrullero para que recorran los barrios. Somos cuatro barrios. La vez pasada, la semana pasada, mataron a un chico acá de CCC. No ha pasado ni cuatro ni cinco días. En la Pantaleón Fernández, al 400, han venido dos pendejos, dos criaturas, porque son criaturas, la agarraron y la asaltaron a una chica. Lo peor de todo es que te matan, te matan por nada. Pero acá la culpa, o sea, no es tan solo de la policía, es la justicia. Yo lo que pido es cuándo vamos a despertar como sociedad, porque nos están matando a todos. Acá no tenemos policía nosotros, porque la policía acá no anda. Y acuérdense, mañana van a andar, después ya no andan más. Antes saltaban la noche, ahora no hay horario. A las 10, a las 11, a las 12, a las 2, a las 3, estamos abandonados a la mano de Dios. Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Justicia, por favor, que nos proteja. Yo soy una mujer grande, tengo hijos adolescentes, tengo hijos nietos, entonces quiero que a ellos los protejan. Me interesa que podamos salir de este tanque los vecinos. Yo no estoy, nunca estuve en la política, no me interesa a mí eso. Pero tengo nietos, tengo hijos, que salen y uno no sabe. Nosotros mismos, yo soy una persona grande, ¿se imagina? Y verlo a los chicos que pasan, yo creo que ellos pueden hacer un buen operativo a los otros barrios.